Sí, el tema va a ser entonces teología, teología es comparada, seguimos así porque vamos a caer en la teología, pero empezamos mucho antes. La razón de este curso es la siguiente. Bueno, todos sabemos que en esta época en particular las religiones están más activas que nunca. Yo creo que nunca antes en la teología había habido tal cantidad de religiones. Estamos hablando de muchos miles. Por ejemplo, en cristianismo se supone que hay más de 10.000 sectas registradas. ¿Cuál de otras tanto no registradas? Estaríamos en el caso peor, porque ya cuando una mazana se divide en 10.000 pedacitos digo que está podrida. Hay otras religiones como el judismo, por ejemplo, en Irlanda tienen unas 70 sectas cada dos. Pero está bien. Tienen también la ventaja de que esas sectas sean entre sí, se entienden, se respetan. En la India hay decenas, quizás centenares de sectas, pero son más bien órdenes de la misma religión, porque en la India son sumamente tolerantes. Desde el punto de que hay una secta, por ejemplo, Shankia, la secta que produjo la magavaquita, que es atea, formalmente hablando. Y hay otras que son teístas, hasta normalistas, como la de los alegrinos. Y se entiende que la magavaquita es un libro ateísta, desde el punto de vista de filosofía formal. Claro, decir ateo, ateísta, en el concreto hindú, tiene un buen retributo. Porque ella ha dirigido bastante más amorfa que lo que nosotros llamamos con esos conceptos. Ahora bien, fíjense que en la ciencia ficción de hace un siglo o cosas así, se veía ya en esta época como casi libre de religiones. Sobre todo aquella que yo veí que era así de visión marxista, chauvinista allá de Pelaúsa. No, o sea, el futuro era en línea recta. Y se acabó la religión, y todo el mundo era racional. Nada. De hecho, la religión crece. Y esto tiene una razón. Es mucho más fácil llenar un tempo, se te pones en nada de bulla de cosas así que se te pones a las horas. Y, de plano, si se trata de tomar, asumir la responsabilidad y tomar decisiones, no va a nada. No va a nadie. A la gente no le gusta eso. Al ser humano le gusta la palabra que más le gusta al ser humano sobre esta de tener libertad. Y la que menos le gusta, responsabilidad. Ja, 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 ja. Somos todavía animales. Entonces, en este contexto, vale la pena que nos ubiquemos a nosotros mismos porque, finalmente, todos, de alguna manera, hemos tenido que ver directa o indirectamente con las religiones. ¿Por qué existe ese fenómeno? Responde a un objetivo. ¿Se va a acabar, como dice la ciencia, la visión soviética? ¿Trasnochada o, al contrario, el país hace falsa? ¿Se cree, cuando el mundo? ¿Se cree ese fenómeno? ¿Se está bumiando por ahí? Pues, lo que pasa es que yo lo atribuyo a esto de la falta en cuanto al encontrarte con uno mismo, con sí mismo, con tu propia espiritualidad. Eso es lo que a ti te orilla, a estar buscando un lugar en donde encajes en tu cuestión espiritual. Entonces, eso hace que no desaparezca una religión. Al contrario. Al contrario. Van a seguir aumentando mientras el espacio espiritual existe. Eso que está... La palabra falta lo define todo. Para que no son respuestas a una falta, una carece, una pregunta, una necesidad. Finalmente, todo mundo siente de una manera que sea intuitiva, que sea muy primitiva. Ojalá lo sintamos de una manera deliberada porque, en este caso, somos capaces de escogerla. Si esa necesidad o si esa falta es meramente intuitiva, entonces somos tan víctimas como cualquier animalito. Por eso todas las religiones son manipuladoras. Se convierte. A ver cómo llegan. Incluso cuando tienen buenas intenciones. Así es. Finalmente... Mira, toda forma de interacción es una forma de manipulación. Porque toda interacción es un intercambio de subjeciones. Y la subjeción manipula. Manipula a mí. ¿Ves? Lo que pasa es que hay de subjeciones a subjeciones. Una cosa es que te digan, apúrate porque ya el día del 30 de junio se acaba el mundo, eh. Tienes que estar durante esto para alcanzar parte. Es literal. Y otra cosa que te diga el hombre. Piensa por ti misma. Decide tú. Te estoy subjecionando pero te está dando chance de que subjeciones a otros positivos. ¿Ves? Esa transmisión de subjeciones positivas existe desde el principio del mundo que se llama iluminación. Es una cadena de luz. Por otro lado, las subjeciones negativas lo que hacen es, frente a una pared, las subjeciones negativas estimulan el miedo. Si ves una religión que tiene, por principio, un infierno y un paraíso, eso es la técnica del burro y la zanahoria. Estimula al burro y de paso le da un pinchazo. Y ya sabes para donde va a caminar porque es inevitable. Entonces tenemos que salirnos de ese trato animal si queremos entender el fenómeno religioso. La palabra falta es importante. Nosotros echamos de menos algo. Lo que queremos encontrar allá afuera en filosofía y religiones. ¿Qué echamos de menos? ¿Y por qué? ¿Y tal vez un característico? Fíjate que es como un fantasma. Echas de menos un fantasma. ¿Qué echamos de menos? ¿Ves? Porque si resolvemos la pregunta ya sabemos dónde buscar. Ya sabemos qué queremos. Para eso vale la pena comparar. Fíjense que los animales no crean religiones. Entonces ya sabemos que echamos de menos algo que los animales tienen y nosotros no. y como los animales no tienen, no necesitan afiliarse en religiones. Los partidos políticos y filosofías. ¿Qué es la filosofía? Ellos lo tienen. El ser humano lo perdió. Lo que voy a decir. Nosotros lo perdemos conforme vamos creciendo. Ahora fíjense. Para seguir rotando. ¿Qué es eso? Que estamos echando en falta. Como viene tú. Todas las religiones parten de un principio cosmogónico. Y ese principio parte de una supuesta creación del ser humano. Porque además todas son bien antopomorfas, ¿no? Y esa supuesta creación del ser humano. A diferencia de la creación de los animales que también se reporta de cuando en cuando. Tuvo un problema, ¿sí o no? Se van para el Popopú, para la Biblia, para los ríos de la India, donde sean. Siempre va a ser el mismo caso. Los animales no salen fluidamente. Tres hermanos. Tres hermanos. Tres hermanos. Sí. Fíjate. Las religiones ya te están dando una respuesta. Pero te la dan de forma alegórica. Sí. Es el pecado. Es el pecado. Es la caída del pecado. La veladura de los ojos. Que se cayó muy nubios. En fin. Es la catástrofe. Ese cambio de estado. De estado original. Por otro estado, obviamente. Y ese otro estado es lo que se puede llamar mal. Por eso en Mesoamérica. En Anáhuatl. En Anáhuatl específicamente. Humano. Es la mitad. O sea. Humano. Traca. Una mitad. Es decir. Se perdió una mitad en el proceso. También en Anáhuatl. En Mesoamérica. Es muy clara. La alegoría. Se dice que esa otra mitad tiene forma de animal. Es decir. Los animales la tienen. Pero no el ser humano. Claro. La respuesta mecánica e inferior. La instintiva. Sería. Vamos a volvernos como animales. Pero eso no soluciona nada. Al contrario. Puesto que nosotros llamamos animal. Eso es una casillita. Es un título. Una etiqueta que le hemos puesto. Haceres vivos. Equivalentes a nosotros. Yo soy diferente. Por lo tanto eso es animal. Luego. La solución no puede ser. Volver a ser animal. Porque lo animal no existe. Desde un poco de vista existencial. No hay animales. Hay seres vivos. Si vamos a usar la palabra con propiedad. Todos somos animales. Entonces no tenemos que estar buscando un estado previo al humano. Ya lo tenemos. Y aquí viene la cosa. Por eso echamos esa falta. Por eso echamos de menos algo. Si no lo tuviéramos. No lo echaríamos de menos. Ni siquiera sabríamos que existe. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso que te ofrecen las religiones que le llaman Cielo, Paraíso, Nirvana, Satori, Samadhi, Teopatía? ¿Estamos ancha? ¿Una promesa? Bueno. La promesa es pan ancha. Si se hace ta 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 ta. Seguro que te va a pasar así. Por el camino tú sabes que estaba en el bolsillo de la remota. Si. Lo que pasa es que este es un mundo de declaración. Y el ser humano nace en completo. Desde el punto de vista de cómo nace una mosca o un jaguar. Una mosca pasa por una serie de fases. Pero cuando se manifiesta ya tiene incluso un medio de locomoción que supera sus capacidades de movimiento. El ser humano no tiene esa capacidad. El ser humano no tiene la capacidad de desplazarse ni de cargar lo que carga una hormiga. Y no tiene garras ni pelambre que lo proteja de la intemperie. Ni habas. Entonces en ese sentido ante la naturaleza está desvalido. Bastante. Y por lo mismo no es un buen depredador. Entonces eso lo sumerge en una especie de miedo y por eso se vuelve social. Y bueno, hay muchos animales sociales. Y por lo mismo también, ¿no? Incluso desde los protozoos. Ya se asocian a amebas, ya se asocian. Es decir, la asociación es una respuesta de evolución natural, no deliberada. Para protegerse. Pero lo que están mencionando de que el ser humano no tiene garras ni tiene hadas, mucho menos. Es un hecho que somos bastante inespecíficos. Inespecíficos. Lo único que tenemos especializado no está por fuera, está por dentro del cerebro. Y entonces no nos protege en caso de depredación. A menos que sepamos usarlo. Para aprender a usarlo, hace falta un periodo de qué? De aprendizaje. Porque uno no lo hace con el conocimiento. Para acabar, no es un periodo de aprendizaje muy largo. Claro. Podríamos decir no, pero un animalito, por ejemplo, un tigrecito con un dieste de sal, tenía también que aprender. Sí, ok, pero ya había nacido con un buen equipo. ¿Te das cuenta? Pero lo que pasa con el cerebro humano es que si no aprendemos, no lo usamos. Simplemente lo usamos. Es una carga que yo me agradezco por gusto. Pero a ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a un bebé recién nacido, no tiene quien lo enseñe a caminar? ¿Cómo aprende a caminar? No aprende a caminar, no aprende a hablar, no aprende ni a asistarse, no aprende a nada. Aprende a... O sea, ¿son esto por intuición, por...? Somos monos. Somos monos. Es decir, aprende lo que puede hacer un mono en la selva. Y un mono es largo. Si se junta con otro mono, hace lo que hacen los otros monos. Es decir, somos animales muy sujetos, muy dependientes de la enseñanza. Y esa enseñanza es justamente para suplir la falta de especialización de garras y peñecos y demás. Para poder sobrevivir. Pero todo tiene un costo. Esa enseñanza, por supuesto, nos ha dado una posibilidad que ningún otro mono ha tenido en la historia. Porque fíjense que los changos son especies breves, pequeñas. Los insectos son millones. Los ratones son no sé cuantos. Pero los changuitos suelen ser pocos. De ellos están en extinción. Son animales sumamente delicados. Precisamente porque son poco especializados. Porque se los puede comer desde un águila hasta un ocelote. Entonces, no es normal, no es natural que nosotros seamos la especie más prolífica del planeta. ¿Ves? Nosotros los perritos con nosotros. Después de nosotros los perros. Es decir, definitivamente hemos logrado algo. El cerebro nos ha permitido exponernos. Hemos logrado algo. Con muchos. Con muchos. Algo que está muy por encima de lo planificado por la naturaleza. A cambio es mudador. Así de sencillo. ¿Y qué fue lo que vimos a cambio? Jesús dijo, el reino se llega al reino, se entra al reino. Somos como niños. Se está refiriendo, de hecho, que el niño tiene una condición que tiene también lo que llamamos un animal. Hablando de una manera ideal. ¿Entiendes? Y que un adulto generalmente ya lo tiene. Ya ha perdido. Y eso tenemos que aprender a recuperar. Para ser como niños. ¿Qué es lo que tiene el niño? Falta de temor. No. Bueno, no. El niño sabe cuidarse de sus cositas. Hasta recién nací a la perra del palito. Prejuicios. Bueno, no tiene prejuicios porque no tiene otra cosa. Espiritualidad. Hombre, no le hace falta espiritualidad porque está en esa otra cosa. Tiene un estado permanente de... Operación. De silencio interior. Ah. Eso le permite observar, hacer prejuicios, en fin. Y no quiere saltar. Curiosidad. Teme a lo que hay que temer, pero a lo que no hay que temer como teme. En fin. Tema sus decisiones. Es hasta rebelde. Niño. Mucho más que un adulto. Pues sí. A ellos te lo puedes decir. Te voy a clavar tu discurso. No. 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 No.